y pero esto como lo más agradable posible bueno si, bueno, si, yo estaré atento al chat pues si de pronto hay alguna alguna inquietud por parte de ustedes me escriben por el chat cuando puedan cuando estén viendo la presentación ah, listo gracias María Andrea, César y Lisette que me estaban escribiendo entonces ahí pues la imagen que me envió Daniel de este espacio que pues espero sea provechoso para todos sé que tengo estudiantes de medicina y de otras ciencias de la salud entonces intento hacer esto lo más ameno posible entonces pues vamos a hablar de psiquiatría enlace yo la puse como la participación del psiquiatra en el paciente de salas hospitalarias salas entendiendo como las habitaciones la hospitalización, etcétera vamos a ver pues espero, yo tengo el propósito que todos queden entendiendo qué es esperemos que si pueda hacerse la comprensión del mensaje ¿quién les está hablando? pues mi nombre es Julián Andrés Ucerquia como les dijo les dijo Daniel a todos pues tengo como dice mi mamá un trastorno de acumulación de cartones eso para cualquier gotera en el apartamento sirven mentira, me gusta mucho estudiar y por eso hice de la educación también mi profesión eso es lo que me desempeño principalmente además de mi consulta soy docente del programa de medicina pre y posgrado de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas hago parte de la Asociación Colombiana de Psiquiatría también soy docente de la Escuela de Educación perdón dije de medicina no, es Escuela de Educación en la Maestría de Educación de la Universidad Sergio Arboleda aquí en Bogotá trabajo con industria farmacéutica en el área médica no me está pagando la industria ni me está pagando aquí el grupo de ustedes para hacer la presentación esto es por voluntad propia y con contacto de ustedes y esto no es un concepto que comprometa ni la Asociación Colombiana de Psiquiatría ni la Fundación Universitaria Juan N. Corpas en lo que voy a hablar a continuación es cuando a uno le dicen psiquiatría enlace pueden pasar muchas cosas por la cabeza yo tengo médicos generales en la familia un par de tíos que cuando les dije voy a hacer psiquiatría enlace me decía un tío que va a andar por la calle cogiendo pacientes con un lazo entonces son muchas cosas que le pueden pasar a uno por la cabeza al pensar psiquiatría enlace creo que en San Rafael hay opción de hacer o sea hay un psiquiatra que pasa en la parte de enlace entonces quiero como decirles que no es psiquiatría enlace psiquiatría enlace disculpen ahí el blanco de la diapositiva creo que se me cambió la configuración al cambiar de computador lo que no es psiquiatría enlace es un servicio para alegrar al paciente que está aburrido en la hospitalización no somos un servicio que la finalidad sea que el paciente esté sonriendo y ya somos una especialidad de la medicina somos una especialidad médica una supra especialidad médica un poco de historia en cuanto a lo que se refiere a psiquiatría enlace pues hacia el siglo dieciocho Dios mío me volé la diez la equis hacia el siglo dieciocho estaba los alienistas para entender a los alienistas pueden hacer muchas cosas hay varias películas por ejemplo el asilo de Elisa lo pueden ver está la serie el alienista en Netflix y el alienista era una persona que pues era médico se especializaba en los raros en los aliens y entonces decía todo es conducta o sea todo son conductas voluntarias del individuo así fue produciéndose mi especialidad médica luego nos denominamos hacia el siglo veinte psiquiatras en el sentido de entender la enfermedad como una la enfermedad mental como una enfermedad es decir como una patología que tiene bases biológicas fisiológicas que tiene unas manifestaciones en la vida del paciente luego aparece hacia 1960 una situación muy bonita y en el 2003 se hace ya énfasis en la especialidad de psiquiatría de enlace o medicina psicosomática por el American Board de Psiquiatría y Neurología es decir nos dicen oigan ese cartón hay que certificarlo porque es una especialidad realmente joven pues si hablamos nace en los últimos 17 años pero que tiene una historia y esa historia ¿de dónde sale? de la historia bonita de la década de los 60's para la década de los 60's teníamos una situación por demás similar a algo que vivimos actualmente y es que los psiquiatras estábamos en los asilos o en las clínicas psiquiátricas en esos manicomios por allá lejos del mundo si fuera una finca mejor pues ahí tenemos Arkham por ejemplo que es una forma en la cual el universo de DC ha manifestado la percepción que tiene de la enfermedad mental todavía la sociedad que es gente peligrosa que tiene que estar por allá lejos que en cualquier momento cometen un delito y había también en la década de los 60's pues como en toda la historia de la medicina clínicas y hospitales grandes de segundo tercer cuarto nivel en los cuales había pacientes ¿cierto? como ustedes allá por ejemplo en el hospital San Rafael quienes de ustedes roten allá creo que tengo internos de la Corpas que están por allá y de la UCA rotando con ustedes entonces llega el paciente que está en hospitalización digamos en San Rafael no tan chévere y salen por ahí corriendo todos los profesionales todos los especialistas y los servicios de medicina atenderlo entonces el médico de urgencias en los internos pues que son también mano de obra barata en los hospitales enfermería medicina interna y cuidado intensivo las especialidades quirúrgicas todos atienden al paciente listo el que llegó herido el parto complicado la sepsis respiratoria de origen respiratoria pues en fin la cantidad de complicaciones que pueda tener el paciente obviamente con otras profesiones de terapia no sé el caso de pues todo lo que tenga que ver con el funcionamiento del cuerpo en general y entonces en algún momento de la historia este paciente o esta persona empieza a hacer manifestaciones que tienen que ver con la forma de entender la enfermedad o de entender el proceso en el que se encuentra de la cognición o el comportamiento entonces el que pelea no pelea entiende no entiende o las emociones es decir se empieza a llorar empieza a verse muy irritable a verse muy asustado y entonces todo este equipo maravilloso de superhéroes que estaban supremamente pendientes de este paciente cuando ven identifican estos síntomas de la cognición el comportamiento y la emoción en la década de los 60 dicen auxilio y uno que hace con este mal y esto con que se come como es eso está llorando porque será estará deprimido aburrido triste estará de mal genio como hacemos y se acordaron por allá durante su ejercicio médico que había unos médicos que sabían hablar con el paciente cuando tenía esas manifestaciones desde el comportamiento a la cognición o la emoción entonces paremos un momento si ustedes están en el hospital general y ven un paciente con eso es decir evitemos como dice Yoda acá el miedo porque el miedo es un camino que lleva al lado oscuro en el sentido que lleva a la ira lleva al odio y del odio al sufrimiento cuando uno le tiene miedo al paciente que tiene manifestaciones cognitivas comportamentales o emocionales que no logra comprender lo que más va a ocurrir o más frecuentemente ocurre es que ese paciente se va a percibir como maltratada entonces como lo que no queremos hacer es maltratar al paciente yo les digo a todos mis estudiantes cálmate y acuérdate tu entrenamiento recuerda que en medicina tuviste a unos médicos que hablaban con ese paciente que tenía esas manifestaciones raras que antes llamaban el alien por eso los alienistas y luego ya lo hicimos los psiquiatras entonces de ahí nace la necesidad de que vuelva el psiquiatra al hospital general esto ocurre como les decía historia bonita década de los 60 50 60 y aparece toda la consolidación del programa de psiquiatría de enlace o medicina psicosomática que como les decía en una diapositiva previa desde el 2003 ya está validado en el american board de psiquiatría y neurología es decir los que dicen las especialidades de la psiquiatría y la neurología que existen entonces nosotros existimos como supra especialidad ¿quién es un psiquiatra de enlace? un médico que se formó como psiquiatra y se supra especializa en psiquiatría de enlace o como decía un profesor mío en la javeriana un internista arrepentido porque le gusta volver a la clínica en la psiquiatría de enlace tenemos otra vez no solamente la evaluación del paciente sino retomamos enfermedad general interacciones medicamentosas farmacología etcétera entonces cuando yo hice el posgrado de psiquiatría de enlace a mí me decían vea usted se va a entender literalmente en psiquiatría de enlace se va a entender con el delirium la depresión la depresión y la demencia y esos van a ser sus objetivos de intervención en la psiquiatría de enlace usted no va a ver nada más de eso eso va a ser con lo que usted va a hacer a marcar la diferencia en sus pacientes en el hospital general cuando empecé a trabajar como psiquiatra de enlace me di cuenta que me habían contado la mitad de la historia porque en el abordaje cotidiano de los pacientes también y de hecho encontré que es la principal la base de mi trabajo como psiquiatra enlace la intervención en duelo las drogodependencias y los problemas del dormir entonces pasé de 3D a 6D no estaba de 3D sino 6 objetivos claros de intervención de drogodependencias yo el año pasado tuve la posibilidad de abordar un simposio que organiza la universidad corpas en el hospital san rafael ya que institucional del hospital hablando del paciente suicida y uno de los factores de riesgo es el consumo de sustancias psicoactivas no hablando del consumo de sustancias psicoactivas como el muchacho que tiene un contacto ocasional con la marihuana y quiere dejarlo ese no es para el psiquiatra de enlace el psiquiatra de enlace es el síndrome de abstinencia en la hospitalización yo les voy a invitar a que recuerden y pues estando en Boyacá es claro que la dinámica poblacional en cuanto al consumo de alcohol es muy alta entonces solamente la invitación que cuando ven un paciente que es el tercer o cuarto día de hospitalización empieza a estar sudoroso se le sube la temperatura se le sube la presión se encuentra lo que llamamos disautonómico considerar que puede estar con una abstinencia al alcohol y esos son los pacientes que vemos nosotros son pacientes con manifestaciones comportamentales afectivas y emocionales que están en el hospital general bien sea porque tiene una enfermedad mental de base pues de pronto el paciente con esquizofrenia lo operan del apéndice tener esquizofrenia no contraindica a que le dé una apendicitis o también que de nuevo en el contexto de la enfermedad general presentan estos síntomas emocionales comportamentales o cognitivos entonces esos son los objetivos de intervención de nosotros entonces para iniciar este viaje que prometo será breve porque hasta ahora es muy difícil sostener la atención uno está pensando tengo revisión de tema mañana quejarte a las 7 y media de la noche yo estar conectado ay pero es que yo como que no me quiero trasnochar no se preocupen no haré esto como tan denso pero empecemos por el duelo y cuando uno habla en duelo pues piensa en dos personas que se baten en una batalla para ver quién tiene la razón pues no eso no es el duelo el duelo es lo que denominamos la respuesta emocional normal a una pérdida emocionalmente significativa y por pérdida no nos limitamos al concepto del fallecimiento puede ser también el concepto de una pérdida de relación es decir la persona con la que vivía ya no vive conmigo por ejemplo a mis estudiantes de medicina si es que hay algunos por ahí metidos creo que ningún revisando aquí la lista o por lo menos nos saludaron que hubo profe cuando entraron pero cuando son ya no viven con la familia sino que se desplazan a otra ciudad para vivir una experiencia como es la del internado entonces pierden el ser el hijo consentido que despiertan con el desayuno ya le toca ser el que se prepara el desayuno además mirar cómo gestiona lo de la comida además mirar cómo gestiona lo de la vivienda y ahorita en estos dos meses largos marzo abril mayo dos meses largos dos meses ya cumplidos que llevamos de distanciamiento físico es otro duelo es no poder estar ahí con la familia cuando le da la regalada gana y perdónenme que sea tan castigo tan folclórico para hablar tengo estudiantes que están allá en Tunja que quieren venir a Bogotá y las carreteras nacionales están cerradas entonces ese proceso de adaptación es un duelo a esa pérdida nadie se ha muerto pero están con esa dificultad de no poder hacer lo que hacían antes entonces toda respuesta emocional normal a una pérdida significativa es lo que denominamos un duelo y descrito por la psiquiatra ya fallecida Elizabeth Kubler-Ross en muchas de sus obras entre ellas La Rueda de la Vida que es autobiográfica y se la recomiendo para que la lean Escortica o cómprenla no le voy a la piratería pero pues Video Morgan también lo tiene para descargar en PDF habla que el duelo se caracteriza por unas fases clásicas que primero es la negación a mí eso no me pasó yo no tengo cáncer ¿cómo así que es que problema el hígado? yo no tengo alcoholismo la primera respuesta del ser humano a algo que le genera malestar es negar su existencia eso es bien primitivo lo que no entiendo no existe o como diría Talía si no me acuerdo no pasó o como dijo o como dijo Maluma borrócase la negación como primera respuesta emocional normal luego tenemos el enojo y es que todo el mundo es culpable de lo que a mí me pasa menos yo entonces si algo le pasó a mi familiar eso es el incompetente del profesional de salud eso es el incompetente del gobierno ese es el incompetente del hospital ese es el incompetente del sistema de salud etcétera 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 posteriormente se dejan de desplazar culpas responsabilidades y madrazos al entorno y la responsabilidad la empieza a entender la persona pues pucha yo debía haber llevado mi familiar antes a urgencias o yo debía haberme cuidado más con la dieta o yo no debía haberme comido esos 30 donas al desayuno o yo debía haber dado haber hecho ejercicio todos los días por la mañana es culpa mía todo lo que está pasando es mi responsabilidad es lo que denominaba Freud la vuelta sobre sí mismo ahí es la fase depresiva de tristeza del duelo cuando vamos integrando y decir bueno está bien yo tengo hipertensión entonces ¿qué tengo que hacer? vamos negociando no como salado hago ejercicio doctor y miramos en dos meses si sí requiero la pasta para la presión eso se llama negociación con miras a la aceptación en esa fase cuando ya he aprendido he aceptado y he tomado lo que puedo aprender e integrar en mi cotidianidad de esta situación quiere decir que ya logré el aprendizaje ya integré en mi cotidianidad los aprendizajes de esa respuesta emocional a la pérdida que le ponemos el nombre que hubiera sido ahí es que vemos como vividas las fases del duelo estas no ocurren de forma lineal uno puede echar reversa entre crisis y aceptación hay mucha reversa a la que se puede echar pero cuando uno por fin ha aprendido e integrado en la propia vida y cotidianidad lo importante y lo significativo de la experiencia ya eso no echa reversa ya se integró se aprendió y echamos para adelante lo que acompañamos tanto los psicólogos como los psiquiatras de enlace lo que pasa es que generalmente en los hospitales se cuenta más con el recurso de dependiendo de la institución en las que yo he trabajado se cuenta únicamente con psiquiatría psicología no estaba todo el tiempo porque al pobre psicólogo le cuadraban consulta de 8 de la mañana a 4 de la tarde y entonces en algún momento tenía que sacar el tiempo para ir al hospital a ver pacientes en varias de las instituciones donde yo he trabajado la mayoría del trabajo psicoterapéutico lo genera es el psiquiatra de enlace no digo en todos pero digo en la mayoría pero ahí empezamos a decir el duelo se puede complicar y puede haber signos de alarma y cuáles son los signos de alarma cuando el paciente está en ese duelo y no se resuelve se prolonga en el tiempo incrementa la interferencia de esos síntomas emocionales es decir ya no se levanta a trabajar ya no le provoca comer ya abandonó los amigos ya no no le nace hacer nada y empieza a sentir a través del cuerpo el malestar es un dolorcito de cabeza que no se quita ya no le ya no come eso es lo que ya hablamos de quejas somáticas y además empieza a verbalizar ideas de muerte entonces uno dice esta vaina que complicó este duelo es complicado cuál podría ser la progresión de un duelo complicado preguntarán ustedes la depresión entonces la guía colombiana para el diagnóstico temprano para la detección temprana y diagnóstico de episodio depresivo tiene una recomendación muy grande en el cual si usted tiene la duda que la persona con la que está hablando tiene depresión hágale estas dos preguntas en los últimos 30 días usted se ha sentido la mayor parte del tiempo la mayoría de los días desanimado aburrido triste con pocas esperanzas o durante los últimos 30 días se ha sentido como que le interesan poco las cosas que antes le daban placer o lo que antes disfrutaba si responde que sí siendo un adulto mayor de 18 años si responde que sí alguna de estas dos preguntas es altamente probable es muy sensible esta prueba que el paciente esté cursando con un episodio depresivo entonces es importante si no lo venía viendo el psiquiatra enlace pues que ustedes que están viendo a la persona en lo cotidiano lo deriven a un acompañamiento ya un poco más frecuente por el profesional en salud mental que todas las depresiones se medican eso es falso y se los está diciendo un psiquiatra que trabaja además como docente y con la industria farmacéutica no toda depresión se medica lo primero que hacemos son modificaciones del estilo de vida es decir actividad física al menos tres veces a la semana al menos 40 minutos por vez ojalá más y mejorar el patrón de sueño y mejorar lo que es el autocuidado si con eso no mejora o sea si la presión es leve esa es la intervención psicoterapia y eso si es un episodio moderado o severo severo es cuando hay días de muerte entonces ya si toca echarle la mano al medicamento porque hay que hacerle la estabilización al paciente y esa depresión resulta que no solamente puede ser dada del aire es decir la persona en la casa que empieza a tener estos síntomas de al menos dos semanas de duración y se prolongan en el tiempo sino que como demuestra la encuesta colombiana de salud mental del 2015 sino que además en pacientes con condiciones físicas severas o físicas de seriedad se hace una comorbilidad con depresión entonces tenemos cosas tan altas como el 50% de los pacientes de cáncer de páncreas pueden tener de comorbilidad depresión independiente del tiempo de diagnóstico del cáncer de páncreas de cáncer en general hasta el 40% de dolor crónico hasta el 32% de enfermedad coronaria hasta el 19% de infarto agudo de miocardio hasta el 45% no es decir que como se infartaron se deprimieron o como se deprimieron se infartaron no no hay causalidad esto es lo que hablamos una coexistencia en la estadística pero no hay una plausibilidad biológica que el cáncer genere depresión o que la depresión genere cáncer es una asociación estadística que espero ustedes todos lo tengan claro no es que esté diciendo que si uno le da una infección por VIH la infección por VIH hace que a un 30% de los pacientes le dé depresión no un 30% de los pacientes con infección de VIH tienen también trastorno depresivo entonces eso se ve ¿en dónde? en el hospital general en la consulta general no en la consulta del psiquiatra entonces si yo le evalúo y veo a estos pacientes y le hago esas dos preguntas y digo hombre ¿tiene el riesgo de estar deprimido? pues lo tengo que derivar e iniciar conductas terapéuticas y dentro de la evaluación del riesgo en el paciente yo tengo que evaluar si la persona ha pensado en hacerse daño es decir en suicidarse ¿y cómo hago para saber si la persona se ha querido matar? preguntándole ¿estás pensando en suicidarte? campaña que llevamos para todos los días de septiembre con la Asociación Colombiana de Psiquiatría entonces en la evaluación del riesgo suicida hace unas seis preguntas bueno cinco preguntas y una que es conexa si la persona ustedes lo ven en la consulta en la hospitalización o en algún momento y consideran que está deprimida le preguntan ¿sientes que vale la pena vivir? ¿deseas estar muerto? ¿has pensado en acabar con tu vida? si has pensado en acabar con tu vida ¿cómo la harías? ¿tienes acceso a la forma de hacer eso que estás pensando? ¿qué te impide hacerte daño? esto hay que preguntarlo preguntarle a la persona si ha pensado en matarse no va a hacer que la persona piense en matarse si no lo venía pensando pero si lo viene pensando ustedes van a poder hacer la prevención de una situación que es la conducta autolítica o el riesgo o las acciones suicidas si se debe preguntar ay es que me da mucho miedo entonces que venga el psiquiatra si lo estoy viendo yo en urgencias en hospitalización es importante que si yo evalúo que tiene depresión evalúo el riesgo suicida pero si estamos los psiquiatras de enlace claramente te vamos a acompañar y en esta foto pregunta al auditorio ustedes ¿qué ven ahí? pueden ponerlo en el chat o si alguien se atreve a abrir el micrófono yo veo desesperanza incertidumbre ¿qué más ven ahí en la cara de la señora de la foto? preocupación pues resulta que les voy a dar la respuesta parece por la de ustedes pero ninguna de las anteriores es desorientación no sé dónde está pero eso que les acaba de pasar a ustedes que entienden o ven a la persona en una foto o pasan por piso por hospitalización y generalmente pasan adulto mayor y está confundida o confundido pero como lo ven con esa cara que a ustedes les evoca es como tristeza pasa por depresión otra de las desquémulos psiquiatras que es la el delirium que se caracteriza por desorientación entonces el delirium generalmente es un factor de riesgo para el síndrome confusional agudo es la edad el delirium es una entidad en la cual el cerebro se confunde secundario a una enfermedad sistémica es decir el paciente la señora está hospitalizada por una fractura de cadera por una infección respiratoria aguda por una sospecha de COVID-19 por una enfermedad una enfermedad gastrointestinal y empieza a confundirse a confundirse como a no estar bien y entonces la gente dice ay se deprimió la abuelita pues ningún se deprimió la abuelita lo primero que hay que pensar es que se confundió porque la cabecita es uno de los signos de alarma de que una enfermedad es grave esto se asocia directamente a la edad por encima de los 65 años por cada año suba un 2% el riesgo de delirium entonces si tenía un 20% por ejemplo a los 67 va a tener un 22 ¿cómo es la prevalencia en ancianos? porque es una enfermedad principalmente del adulto mayor o anciano en comunidad en comunidad general uno o dos de cada 100 pueden estar confundidos y nadie se ha dado cuenta así como de alegría ¿por qué? por una infección urinaria que nadie se ha dado cuenta por impactación fecal por un cuadro respiratorio que es normal que mi abuelito tosa todo el día que es como fumó hace 60 años entonces eso es por la tos del fumador un abuelo que hace 30 años no toca un cigarrillo en unidades de paciente crónico es decir hogares geriátricos o hogares asistidos hasta un tercio de las personas pueden tener síntomas confusionales porque en unidades de crónicos hay personas hay ancianos que son menos funcionales que el que está en comunidad entonces ya no es uno de cada 100 sino uno de cada tres los adultos mayores hospitalizados hasta un 40% es decir dos de cada cinco en unidades de cuidado intensivo uno de cada tres en unidades de cuidado intensivo coronarias vuelve a ser dos de cada cinco o sea entre más grave sea el servicio hospitalización o sea o más grave sea la causa por la cual el anciano está hospitalizado mayor es el riesgo que el paciente tenga unos síntomas confusionales entonces el abuelo que está hospitalizado de 69 años ya pasa el riesgo de 42 a 46% ahí es que les decía que va sumando perdón un 2% por cada año si fuera de 42 sí sí 46 48% va subiendo ahí qué implican los síntomas confusionales o el delirium en la hospitalización o en el paciente incremento en la morbilidad y la mortalidad porque quiere decir que esos síntomas confusionales son manifestación de que es tan grave la enfermedad que se puede complicar o incluso puede llegar a morir que se incrementa el costo del cuidado porque muchas veces la principal recomendación en el abuelo con síntomas confusionales es que tenga un acompañante permanente y que ese acompañante sea familiar muy pocas veces digo muchas veces puede ocurrir que no hay familia asociada entonces a veces los hospitales tienen que redistribuir enfermeras para poder ayudar a ver cómo se hace que ese abuelito o esa abuelita por la noche está acompañada porque si no se incrementan las complicaciones intrahospitalarias esa señora que está confundida no sabe si es de noche o de día se levanta a las 2 de la mañana a caminar se cae y se fractura si estamos de buenas una fractura en el miembro superior si estamos de malas una fractura de cadera y para los estudiantes de medicina una pregunta ¿quién asume el gasto el costo del paciente cuando hay una complicación intrahospitalaria A la EPS B el paciente C el hospital el hospital el hospital entonces ya comprenderán ya comprenderán por qué se incrementan los costos del paciente con síntomas confusionales Valentina no señora la EPS no asume una una curita una gaza ni una aguja de las complicaciones intrahospitalarias en el sentido de evento adverso como una caída o que por ejemplo el paciente digamos el adulto mayor o el anciano que tiene una sonda vesical en plena confusión se arranca la sonda generando un trauma uretral situación que también tiene que asumir el hospital eso en cuanto a los costos también tiene el problema de la pobre recuperación cognitiva y funcional de la persona posterior a la hospitalización prolongada y el efecto de esa inflamación sostenida en el cerebro porque eso se deriva desde un cuadro inflamatorio en el sistema nervioso central así como la respuesta inflamatoria sistémica hay disminución de la calidad de vida y por ende todo esto genera mayor estancia hospitalaria menor potencial de cuidado en casa y es una una catástrofe por eso cuando los psiquiatras ofertamos un servicio de psiquiatría de enlace a los administrativos les hablan más les entienden más desde el lado de costos netos que del impacto en calidad de vida cuando ellos ven que el psiquiatra que está en hospital disminuye los tiempos de delirium o de las complicaciones del delirium o de los gastos que hay que hacer para sobrellevar las complicaciones del paciente con síntomas confusionales ahí ya se da cuenta que puede sacar el sueldo para el psiquiatra de enlace la mortalidad social delirium oscila entre el 4 y el 65% tener delirium no implica que se va a morir ahí mismo pero la mortalidad a 3 años se increme hasta un 75% o sea 3 de cada 4 pacientes que están hospitalizados hoy 20 de mayo por cualquier causa y además tienen un delirium 3 de esos 4 pacientes en 3 años pueden haber fallecido ya porque quiere decir que el cuerpo está tan vulnerable que se va defendiendo cada vez menos hay unas diferencias ahorita los vamos a ver un poquito mayor claridad entre los fenotipos motores de el delirium que es decir activo hipoactivo o mixto cuando a la persona le da delirium no siempre es reversible solamente el 4% de los pacientes que tienen diagnóstico de delirium cuando salen de la hospitalización están sin síntomas residuales ni confusionales nada por ahí el 40% a los 6 meses han tenido una buena recuperación una recuperación casi completa pero se ha evidenciado en el seguimiento longitudinal pos hospitalización de los pacientes principalmente los servicios de geriatría que son los más juiciosos que son los que llevan estadísticas de sus casos que hasta el 70% terminan generando un diagnóstico dual con demencia en el largo plazo y esas otras de las des que vemos los psiquiatras de enlace ¿cuál es el problema? que yo tengo un paciente hospitalizado con síntomas confusionales de nuevo yo no puedo hacer 100% seguro un diagnóstico de demencia salvo que ya tenga un diagnóstico previo y lo esté corroborando yo o que tenga muy buena historia familiar o sea la familia aporte muy buena información de la funcionalidad previa para poder identificar que tuviera una demencia generalmente no pasa eso entonces lo que hacemos es listo identificamos al adulto mayor con síntomas confusionales hoy esperamos seis meses antes de evaluar si quedó con deterioro o se hace evidente la historia de deterioro cognitivo o demencia el delirium tiene un curso clínico más bien característico generalmente de inicio súbito es decir de un día para otro en los últimos tres días que fluctúa durante el día está más orientado por la mañana y más desorientado por la tarde de ahí que otro de la forma otras de las formas de conocer o comprender el síndrome confusional agudo o delirium era el de síndrome crepuscular es decir en el crepúsculo por la tarde la persona se confundía más y o dejaba de dormir en la noche para dormir durante el día de ahí que hay un estudio publicado en el 2007 de migra y colaboradores en el cual dice cuáles son los síntomas más frecuentes del paciente con trastorno confusional agudo o delirium lo más frecuente es la alteración del ritmo circadiano pero que es lo que suele pasar que los familiares y los médicos del hospital general dicen es que es normal que no duerma bien porque es que está en cama ajena es que es normal que no duerma bien porque es que es un adulto mayor es que es normal que no duerma bien porque es que de pronto le faltan cobijas o le sobra luz de la calle si yo me la paso normalizando voy a perder algo tan importante como identificar al adulto mayor que tiene alteración del patrón de sueño y luego se me va confundiendo con primero fallas en la atención lo que le digo es que a uno de los estudiantes la hipoprosexia es decir que se concentra poquito en las cosas que no lo logra entender bien como ah como así doctor que me repite y no miércoles no duerme bien y le falla la atención esos son los dos los dos síntomas que se presentan en tres de cada cuatro pacientes pero con cuáles síntomas es que lo llaman a uno con la agitación psicomotora que es uno de cada cuatro pacientes si yo no le pongo cuidado a esos cambios cognitivos que tiene el paciente y lo normalizo no voy a entender que tiene manifestaciones de gravedad de la enfermedad de índice es decir de la enfermedad que lo tiene en el hospital y los otros síntomas que están las alucinaciones las ideas delirantes las ideas delirantes que son muy pocos frecuentes son los que más motivan la valoración por psiquiatría o sea son los que hacen más ruido pero no son los más frecuentes me hago entender la gente le corre a lo raro y a lo frecuente no le pone cuidado entonces escuchan cascos y en lugar de pensar en burros o en mulas piensan en cebras los tipos clínicos de delirium pues el hiperactivo el que hace mucha bulla el que está psicótico alucina ideas delirantes agitación psicomotora es el menos frecuente es el 10% de pacientes el hipoactivo que es el más frecuente enfermería tiene una forma muy linda de referirse a él es que es muy buen paciente se la pasa quietico ahí en la camita le llevan el desayuno el almuerzo no come por propios medios se la pasa dormido todo el día y toda la noche ese es el de mayor riesgo porque quiere decir que ese cerebro y ese cuerpo no se están defendiendo o sea tiene peor pronóstico que el delirium hiperactivo delirium ya el pronóstico es como ah más bien no gracias pero el que es netamente hipoactivo es el que tiene mortalidad a corto plazo más elevada y el mixto es que hay componentes tanto de hipoactivo como de hiperactivo que fluctúan o alternan durante el día este es más o menos el 30% de pacientes y en el hipoactivo estamos hablando de un 40% un poquito más de pacientes ¿qué hacemos desde psiquiatría de enlace o desde medicina para la intervención? lo más importante lo que estoy haciendo acá con ustedes es la educación enseñarle explicarle a la familia del paciente que esos síntomas confusionales no son normales no es que sea normal que al abuelito se le olvide donde vive que sea normal que se le olvide donde está que los confunda ustedes es con la familia eso no es normal para que estén atentos de otros síntomas educamos en estrategias de reorientación es decir ponga un calendario con la fecha del día póngale un reloj grande para que sepa qué hora es póngale fotos de la familia para que se reoriente y los identifique cuando los vengan a conocer todo el tiempo dígales dónde están por qué están ahí qué fecha es para que cuando lleguen los profesionales de salud a preguntarle qué fecha es dónde estamos por qué está acá el paciente tenga de dónde informar a mí me pasaba que yo iba con los estudiantes los ponía a preguntar y nos quedábamos viendo qué pasaba desde la puerta en los hospitales y qué solía suceder que las mismas preguntas que uno le hacía al paciente se las volvía a hacer la familia todo el tiempo entonces de dónde iba a ese cerebro que está confundido a captar información la de captar de la familia por eso la mejor intervención es una acompañante permanente del grupo familiar otra estrategia en el delirium es el manejo del dolor si el paciente está por un posoperatorio analgesia y ojalá analgesia que no confunda es decir sin efecto anticolinérgico entonces cuál es el más seguro de los los opiáceos son poco seguros pero el más seguro de los opiáceos es la hidromorfona prevenir complicaciones ojo que a veces los inmovilizan muy mal y hay lesiones en los miembros superiores o quedan sin acompañante sin baranda arriba y se caen de la cama entonces prevenir complicaciones también lo hacemos lo ayudamos a orientar al servicio hospitalización normalizar el patrón de sueño apagar la luz en la noche abrir las cortinas en el día cambios de posición entre más sedente mejor para el paciente así sea la unidad cointensiva esos cambios de cama así ya funcionan un montón prevenir el deterioro funcional es que terapia física y ocupacional desde temprano estén acompañando a ese paciente para incentivar el movimiento el movimiento es vida y el empleo de ayudas visuales auditivas es decir si el paciente necesita gafas o aparato de audición pues que lo vuelva a tener de fácil consecución ¿para qué? para evitar problemas ya si nos toca medicar tenemos los antipsicóticos típicos el aloperidol o atípicos risperidol o lanzapina que te apina que hacemos titulación y nos toca vigilar los efectos adversos porque pues como les dije no todo se resuelve con pepa pero cuando se toca resolver toca resolver ahí abordé delirium tangencial demencia ya hablamos de duelo aquí vamos a hablar de el dormir allá hablamos de depresión o sea el dormir imagínense 45 minutos y estamos por acabar el dormir es algo que nosotros los psiquiatras de enlace también ayudamos durante el proceso de hospitalización porque si bien es cierto tenemos que evaluar que esa alteración del patrón del ritmo circadiano no se derive de un delirium de unos síntomas confusionales también puede pasar que sea en la manifestación o de unos síntomas emocionales que tiene el paciente relacionados a la hospitalización o al procedimiento al cual se va a someter o al diagnóstico que le acaban de hacer o que tenga un trastorno del sueño de base que requiera una intervención entonces lo evaluamos de acuerdo al epónimo bears o sea osos entonces evaluamos qué pasa a la hora de acostarse si hay somnolencia diurna excesiva si hay despertares durante la noche por qué se caracterizan qué tan regular es la duración del sueño o qué tan regular es el sueño y si la persona presenta o no ronquidos ¿por qué? porque esto me puede hablar que sea o un cuadro de insomnio no todo mal dormir en la noche es insomnio o que tenga la persona disminución de la necesidad del sueño que tenga parasomnia que parasomnia para al lado de somnos sueño todos estos fenómenos que ocurren paralelos al dormir como por ejemplo el sonambulismo que la persona tenga un problema de desincronización del sueño que los profesionales de la salud es muy frecuente no tanto por los viajes internacionales que es lo que denomina el humilde jet lag sino por los turnos nocturnos y yo hasta hace tres cuatro años yo hacía turnos noche y es muy complicado porque uno trabaja en el día sigue con la noche al otro día uno no sabe ni de dónde es vecino es bastante complejo entonces hombre eso también es necesario evaluarlo ver qué es lo que pasa por qué está ese patrón de sueño alterado o si el paciente tiene una apnea obstructiva del sueño eso todo ese diagnóstico de los trastornos del sueño también los hacemos los psiquiatras de enlace el insomnio tenemos que diferenciar si es un insomnio de iniciación es decir se acuesta a dormir y pelea para poderse dormir pero luego duerme bien un insomnio despertar temprano se acuesta se duerme mismo pero se despierta a las dos de la mañana y queda mirando el techo o de conciliación o múltiple despertar que es se duerme y se despierta se duerme y se despierta cada uno de ellos es un fenómeno o una semiología que es necesario profundizar para poder identificar cuál es la intervención más efectiva no es pepa para todos es entender en el contexto del individuo que es lo más necesario o lo más efectivo para sus necesidades de ahí hablamos que el psiquiatra de enlace no solamente se encarga de ver al paciente se encarga de ver al paciente entender y educar al grupo familiar entender y educar al equipo tratante eso es lo que enlazamos hacemos de interlocutores entre la comunicación del profesional de salud la familia y el paciente no solamente identificamos las necesidades comportamentales cognitivas emocionales del paciente sino que mejoramos la dinámica del servicio cuando hacemos la retroalimentación y el trabajo con el equipo tratante por eso el psiquiatra de enlace no es un psiquiatra que se limita a contestar una interconsulta es un psiquiatra que busca intervenir de forma efectiva mejorando diferentes indicadores en pro de la resolución de las necesidades del paciente el grupo familiar y el equipo tratante pero los psiquiatras a veces hemos sido mal entendidos por la publicidad por Hollywood por las películas de ahí que estemos en un proceso constante de desestigmatización de la psiquiatría con campañas como yo también voy al psiquiatra que hace más o menos dos o tres años la asociación colombiana de psiquiatría viene haciendo esta concientización de que el psiquiatra no es solamente para los locos sino también para esas necesidades emocionales cognitivas y comportamentales de diferentes contextos puntos clave que quiero que ustedes tengan claros al finalizar esta sesión del día de hoy la psiquiatría en el hospital no es un lujo o sea el psiquiatra de enlace en el hospital no es un lujo es cierto psiquiatría de enlace psiquiatras de enlace nos formamos en tres escuelas en Colombia cuatro universidad javeriana universidad del bosque en bogotá y cesi en cali fundación valle del ilí y tenemos también en la universidad de antioquia que se forman como psiquiatras en cuatro años no en tres y salen con la formación de neuropsiquiatría pero no somos si no contamos con el fellow por lo menos el psiquiatra del hospital sea en Tunja sea en Manizales sea donde sea que sea una persona que pueda estar ahí acompañando el proceso de los pacientes el examen mental lo que nosotros les enseñamos yo como psiquiatra le enseño a mis estudiantes el examen mental ayuda a entender el contexto del paciente a tomar una foto y a poder decidir qué es lo que está pasando es una confusión delirium es una depresión es un duelo mal llevado qué es lo que está necesitando este paciente son síntomas de abstinencia entonces eso lo ayuda a entender el examen mental normalizar es un riesgo yo decirle a las personas eso es normal no le ponga cuidado es un riesgo cuando estoy hablando de cambios agudos en las emociones el comportamiento la cognición de un paciente hospitalizado nunca juzgar ni asumir nuestro objeto es brindar ayuda eso es porque no le colaboran no quieren lo van a dejar tirado no, nosotros tenemos que entender el contexto del individuo y la familia y el equipo tratante para hacer la mejor intervención educar a la familia es esencial como les he dicho varias veces a lo largo de la jornada de hoy no todo se resuelve con fármacos es importante evaluar el riesgo según cada caso interacciones medicamentosas complicaciones alteraciones en la funcionalidad riesgo suicida etcétera y si uno como psiquiatra o como médico está viendo el paciente de psiquiatría enlace en el hospital y ya está todo lo físico compensado y el paciente está desde lo psiquiátrico inestable ahí sí nos toca evaluar la necesidad de remitirlo para un tratamiento especializado eso era Daniel lo que tenía para ustedes para el día de hoy claramente estoy atento a sus preguntas inquietudes interrogantes bueno muchísimas muchísimas gracias por el espacio me gustaría saber si alguna persona tiene alguna duda para que por favor lo escriba en el chat y procedemos como siempre por favor en el micrófono o sea yo estuve pendiente y en el chat no estuvieron preguntando nada durante la charla yo tengo una duda sí en cuanto al aumento de esas tasas de mortalidad es por aumento de conductas de riesgo o por un desgaste del paciente en cuál de todos te lo estás preguntando en delirium depresión demancia el riesgo de mortalidad incrementada se deriva de que la condición física es grave y es tan grave que el cerebro se confunde no sé si me hago entender sí sí señor o sea no es que se vaya a morir porque se va a tirar por la ventana se va a morir porque el cuerpo está peleando con una situación grave sí señor no es que se va a tirar 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 si con eso no mejora pidan ayuda al que sabe porque hay que evaluar qué es lo que pasa con el individuo qué es higiene del sueño apagar las luces en la noche disminuir el tiempo que enfermería porque estamos hablando de medicina interna no o sea en las salas de hospitalización disminuir las actividades de enfermería en la noche o sea que no despierten al paciente toda la noche con toma de signos y aplicación de medicamentos que se puede repartir en dos máximo tres jornadas en la noche para optimizar el sueño que esté activo durante el día que acostado solo durante la noche activo o sentado pues durante el día y no estimulación lumínica o de medios audiovisuales como el celular el computador o el televisor en la sala de hospitalización si con esas situaciones no mejora requieren el apoyo para entender qué es lo que está pasando con la persona espero haber dejado clara la respuesta Doc en el caso de los pacientes que se encuentran en UCI que de alguna u otra forma mantener estas normas de higiene de sueño se complica un poco más porque las luces usualmente siempre van a permanecer encendidas y bueno todos los equipos ya eso eso está recomendado a ver uno de los grandes autores del delirium en psiquiatría enlace es el doctor José Maldonado de la Universidad Stanford en Estados Unidos y una recomendación grandísima de la medicina psicosomática o psiquiatría en las CES la luz se puede apagar por la noche de hecho cuando uno entra a unidad de cuidado intensivo como psiquiatra educa para que apaguen la luz durante la noche no apagar los equipos de cuidado intensivo los monitores pues claramente no se necesitan perdón o los infusores pero la luz del cubículo se puede apagar y esa es una asunción que la gente hace no es que no se pueda apagar porque no se puede apagar todos los monitores están iluminan bastante que sea que por deprivación de luz se duerma el enfermero la enfermera el médico ese es otro problema pero la luz del cubículo se puede apagar y entonces durante el día el paciente hay que sentarlo cambiarlo de posición entre más vertical mejor en la UCI y lo vi en varias unidades de cuidado intensivo paciente intubado pero se acomodaba con terapia respiratoria terapia física y se buscaba verticalizar e incluso caminar con todo y ventilador si el paciente tiene que estar sedado es otra historia ahí si no hay necesidad de hacer intervenciones la intervención será al despertar de la sedación y probablemente la abstinencia a las benzodiazepinas que le dieron en dosis grandes pero por lo demás la luz se puede manejar la orientación se puede manejar en la cartelera con las fotos de la familia con la imagen yo trabajo en Simón Bolívar con unidad de cuidado intensivo que se pueda pagar se puede pagar clínica de la mujer cuidado intensivo que se pueda pagar se puede pagar hospital La Victoria en Bogotá que se pueda pagar se puede pagar si se puede pagar y se pueden hacer las medidas no farmacológicas gracias doc nos preguntan acá si el psiquiatra de enlace está en un área especial del hospital o visita las otras áreas médicas o es llamado por otros colegas para inspeccionar a sus pacientes cuán depende está el psiquiatra de enlace por interconsulta y el psiquiatra de enlace componente del equipo durante mis años de Simón Bolívar yo funcionaba en las dos formas en la unidad de quemados y en la unidad de cuidado intensivo pediátrico yo era psiquiatra de enlace yo iba y veía a todos los pacientes todos los días me repartía por diferentes días diferentes grupos de pacientes porque son unidades grandes y hablaba con todos los tratantes cirujanos plásticos ortopedistas fisiatra todo era parte del equipo en otros servicios como medicina interna que tenía el tercer piso de Simón Bolívar asignado que son más o menos 60 pacientes ahí sí funcionaba por interconsulta pero ¿cómo funciona la interconsulta? a mí me ubicaban al celular o teníamos en ese entonces como el Simón Bolívar era a mano en esa época la historia clínica una camillera que iba y le llevaba a uno a la interconsulta yo llegaba leía la historia del paciente revisaba interacciones pues los medicamentos que estaba tomando hablaba con el servicio tratante ven cuéntame cuál es la necesidad porque a veces el papel no tiene registrado lo que necesita el tratante una vez identificaba la necesidad hablaba con el paciente identificaba la necesidad pautaba una medida una serie de intervención psicoterapéutica y o farmacológica registraba en la historia clínica volvía y hablaba con el tratante para explicarle y decía mira a este paciente lo voy a venir a ver todos los días día de por medio cada tres días dependiendo del diagnóstico y necesidades acompañando y digo yo lo vengo y lo sigo viendo hay otras personas que funcionan es van a la institución ven al paciente en urgencias porque lo llama el colega y lo derivan para la consulta externa pos hospitalización no es mi estilo mi estilo es hacer el acompañamiento durante la hospitalización y una vez cumplido los objetivos o dado el alta del paciente lo deriva uno para la consulta externa los modelos son diferentes cuál funciona mejor el que el médico el psiquiatra enlace es parte del equipo los ve a todos hay hospitales donde cada servicio tiene una oficina uno puede estar ahí en la oficina pero el lugar del psiquiatra enlace es de cara a los pacientes y los colegas entonces generalmente no hay que acomodarle un consultorio porque la intervención él la va a hacer al pie de cama de los pacientes y las familias si necesita un escritorio donde se pueda sentar a responder las interconsultas o hacer sus notas pero por lo demás la situación no requiere mayor inversión en diseño de oficinas y la idea es que esté en el hospital todo el tiempo que pueda estar lo que esté contratado Doc siempre se nos habla muy seguido de la abstinencia hacia el alcohol pero ¿cómo manejamos una abstinencia por ejemplo a nicotina? a ver para el abordaje de los síndromas de abstinencia la recomendación es dependiendo de las condiciones del paciente es decir las características del consumo identificar si es un consumo ya la abstinencia hace un delirium tremens en el caso del alcohol que es tan grande que termina un idaco intensivo pues el abordaje lo hace en conjunto con medicina interna y se puede haber dos alternativas bien sea con benzodiazepinas o con ácido valproico o con clonidina también en el contexto de la nicotina la abstinencia a la nicotina lo que intentamos hacer es una intervención primero ayudarle a que el paciente entienda que tiene un problema asociado al consumo de tabaco que si no intervención que se haga dentro del hospital pues luego apenas salga no va a ser tan efectiva porque pues seguramente le ha presentado ya un problema y lo que intentamos hacer posteriormente es la instauración de terapia dependiendo de las necesidades de la persona entonces dependiendo hay una escala que es el índice de tabaquismo pero no me acuerdo en este momento el epónimo de de se me olvida es una escala que uno mira qué tanta es la abstinencia mira si es necesario parches de nicotina o chicle de nicotina o solamente un manejo con ansiolíticos de baja intensidad tipo trazodona durante la hospitalización pero eso depende de las condiciones del paciente o sea uno no trata enfermedades trata pacientes es lo que estoy intentando decirles lo mismo que con las alteraciones del sueño o los diferentes cuadros de abstinencia vale acá nos preguntan como una interna puede hacer entender a sus superiores que deben cuidar el sueño de los pacientes en una sala de urgencias uy Nadia y ahí leí el comentario posterior Nadia la situación es la siguiente el servicio de urgencias es caótico porque permanentemente está en movimiento si uno logra por lo menos que en la observación de urgencias en la noche apaguen la luz y ayudarle a que entiendan la necesidad del adecuado sueño para recuperación adecuada porque durante el sueño las primeras horas antes de la medianoche el cuerpo se encarga de síntesis proteica recuperación de tejidos y todo eso pues chévere pero si lo logras hacer por lo menos en las salas de hospitalización el paciente le da mucho mejor urgencias a pesar de que en diversas clínicas y hospitales privadas y públicas se intenta hacer la intervención por la complejidad del servicio es difícil es muy difícil eso requiere entender la condición de lo que viene el paciente la primera recomendación es si logran en la sala de observación de urgencias no en no en donde están en hidratación que es absolutamente complejo que puedan tener al paciente en deprivación de luz con poco ruido con que pueda descansar adecuadamente yo lo he intentado y la verdad lo más que he logrado hacer es sedar a los de psiquiatría que están ahí en urgencias por lo demás no ahí estoy leyendo la pregunta de Tatiana que el duelo se puede volver patológico sí pero ese criterio de temporalidad que da el CIE10 de seis meses hay que entrar a considerarlo con pinzas porque eso depende de la pérdida tú no le puedes decir a una mamá que le mataron al hijo que a los dos meses o a los cuatro meses ya esté tranquila pero tampoco al año y medio lo puedes patologizar ¿me entiendes? o sea vuelvo y digo depende del contexto del individuo o la otra es una ruptura amorosa de una relación de diez años puede durar seis meses sin problema sufriéndole un poquito más pero una relación afectiva de quince días con un duelo de tres años yo creo que hay un problema ¿no? entonces por eso toca analizar cuál fue la pérdida y el contexto de la persona creo Daniel que no había más preguntas por ahí no creo que no hay más preguntas entonces bueno de nuevo extender las gracias una charla y ponencia excelente muchísimas gracias por darnos una visión un poquito más amplia de lo que es la psiquiatría así que en un primer momento uno no no la termina de entender bien ¿no? entonces bueno perdón que dice ahí Karen que si hay una pero no la leo cual no respondí ya la contesté Karen fallas de atención está durmiendo mal se confunde más en la mañana que en la digo más en la noche que en la mañana se hace una pasadita por psiquiatría Karen de pronto tiene un delirio y no mentiras muchas gracias a ustedes por la invitación le intento hacerlo más breve o sea agradable breve y conciso porque veo que a esta hora es complejo sostener la atención como educador decimos uno pone cuidado lo que aguante la nalga en la silla entonces pues gracias por estar conectados a esta hora que chévere que se den la posibilidad de estos espacios y pues gracias por la invitación que tengan muy buena noche muchas gracias Doc muy buena noche ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!